Atención, hoy tu canal presenta para vos la siguiente reflexión, esperando que sea de tu agrado. Relaja tu mente un momento, y disfruta. Las cuatro esposas. Había una vez un rey que tenía cuatro esposas. Él amaba a su cuarta esposa más que a las demás y la adornaba con finas vestiduras y la complacía con las delicadezas más ricas. Solo le daba lo mejor. También amaba mucho a su tercera esposa y siempre la exhibía en los reinos vecinos. Sin embargo, temía que algún día ella se fuera con otro. También amaba a su segunda esposa. Ella era su confidente y siempre se mostraba bondadosa, considerada y paciente con él. Cada vez que el rey tenía un problema, confiaba en ella para ayudarle a salir de los tiempos difíciles. La primera esposa del rey era una compañera muy leal y había hecho grandes contribuciones para mantener tanto la riqueza como el reino del monarca. Sin embargo, él no amaba a su primera esposa y aunque ella le amaba profundamente, apenas él sudeste, fijaba en ella. Un día el rey enfermó y se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo. Pensó acerca de su vida de lujos y placeres. Ahora tengo cuatro esposas conmigo pero cuando muera, estaré solo así que le preguntó a su cuarta esposa, te he amado más que a las demás, te he dotado con las mejores vestimentas y te he cuidado con esmero. Ahora que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? Ni pensarlo. Contestó la cuarta esposa y se alejó sin decir más palabras. Su respuesta penetró en su corazón como un cuchillo, filoso. El entristecido monarca le preguntó a su tercera esposa, te he amado toda mi vida, ahora que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? No contestó, su tercera esposa. La vida es demasiado buena. Cuando mueras, pienso volverme a casar. Su corazón experimentó una fuente sacudida y se puso frío. Entonces preguntó a su segunda esposa, siempre he venido a ti por ayuda y siempre has estado ahí para mí. Cuando muera, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? Lo siento, no puedo ayudarte esta vez. Contestó, la segunda esposa, lo más que haré por ti es acompañarte hasta el cementerio. Su respuesta, vino como un relámpago estruendoso que devastó. Contestó al rey. Entonces escuchó una voz, me iré contigo y te seguiré a donde quiera que tú vayas. El rey dirigió la mirada en dirección a la voz y ahí estaba su primera esposa. Se veía tan delgada, sufría de desnutrición, profundamente afectado. Pero, el monarca dijo, debí haberte atendido mejor cuando tuve la oportunidad de hacerlo. En realidad, todos tenemos cuatro esposas en nuestras vidas. Nuestra cuarta esposa es nuestro cuerpo. No importa cuánto tiempo y esfuerzo invirtamos en hacerlo, lucir bien nos dejará cuando muramos. Nuestra tercera esposa son nuestros bienes y riquezas. Cuando muramos pasarán a manos de otros. Nuestra segunda esposa es nuestra familia y amigos. No importa cuánto nos hayan sido de apoyo aquí, lo más que podrán hacer por nosotros es, acompañarnos hasta el sepulcro. Y nuestra primera esposa es nuestra alma, frecuentemente es, ignorada, en la búsqueda de las riquezas, el poder, los placeres y el ego. Sin embargo, nuestra alma es la única que nos acompañará donde quiera que vayamos. Así que, cultíbala, fortálecela y aliméntala con mucho amor.